PENDIENTES CON FLECOS DE STILO BOEMIO Una atrevida gargantilla con pinches, un ladrillo en una cadena y un collar decorativo. En este video compartimos ideas asombrosas para hacer joyería de diseñador con materiales improvisados. Y para empezar, necesitarás aretes y abrazaderas. Y un pedazo de trenza de encaje negro servirá como material principal. Recorta el patrón deseado. Para un pendiente necesitas dos piezas de encaje. Coloca la abrazadera. Desdobla el anillo del accesorio y enganchalo a la abrazadera. Conecta el encaje con pegamento transparente. Los pendientes calados se ven muy hermosos. Sé creativo y experimenta con los colores y los patrones de encaje. Sencillo pero muy impresionante. Para este truco, necesitarás ojos artificiales para juguetes. Se pueden comprar en una tienda de manualidades. Corta un cierre de bucle. Calienta un pedazo de arcilla polimérica en tus manos. Presiona el ojo de plástico en ella. Cubra la arcilla en todos los lados. Haz pliegues con tijeras. Coloca un alfiler en la parte posterior. Colócalo en agua hirviendo durante tres minutos. Los pendientes cubiertos de ojos están listos. Mantén tus ojos abiertos. Incluso los de tus oídos. Ahora necesitas un aro de metal, cordel y conchas marinas. Enrolla el aro con la cuerda, asegurándolo con pegamento para mayor resistencia. Asegura el borde. Ata los trozos de cordel a distancias iguales entre sí. Pasa la cuerda a través del aro y estírala a través del bucle formado. No tires demasiado. Pasa el extremo de la cuerda a través del anillo que está al lado. Debes tener un tejido de anillos libres. Usa una pistola de silicona para unir la concha más grande al centro. Rodeala con conchas más pequeñas. Las más pequeñas están unidas alrededor de los bordes. Decora el aro con una cuerda dorada. Pega las perlas. El resultado final es una corona para la sirena más hermosa de tu ciudad. El estilo marino está de moda otra vez. Ahora prepara una base de alambre. Para decorarla usaremos caracoles blancos. Exprime el pegamento caliente en la concha. Colócala en el borde del alambre. Pégala con pegamento. Lo mismo se hace con el segundo extremo del alambre. Gira la pulsera alrededor de tu mano. Un brazalete con conchas marinas. ¿Es tan veraniego? Para el siguiente truco, necesitarás borradores de lápices con formas. Elegimos borradores en forma de caballitos de mar. Selecciona accesorios de pendiente. Haz una incisión. Inserta el accesorio en el borrador y fíjalo con pegamento. Los pendientes resultaron muy brillantes y emocionantes. Y con una función de borrado incorporada. Y en este truco, usaremos un trozo de cuero negro fino. Dibuja una figura de varias etapas como está en el cuero. Córtala. Desdobla la pieza de cuero en flecos delgados. Pega tachuelas de metal con una pistola de silicona. Sujeta el cierre. Tienes una elegante gargantilla con tachuelas. Se ve muy atrevida y original. A continuación, necesitas bases metálicas para anillos y esmaltes en gel. Cubre la base con un esmalte en gel oscuro. Sécalo con una lámpara ultravioleta. Decora con puntos lilas formando un círculo. Dibuja líneas hacia el centro con un pincel fino. Ponlo debajo de la lámpara. Decora el centro con una gota de esmalte en gel brillante. Aplica una capa de acabado transparente. Decora con pequeña pedrería. El resultado son delicadas flores lilas. Combinan perfectamente con el diseño de uñas. Compartamos otra idea con esmalte de uñas en gel. Dibuja un óvalo con un esmalte en gel transparente. Sujeta flores pequeñas y secas. Seca la capa bajo una lámpara ultravioleta. Decora con pequeña pedrería. Engancha el anillo y cúbrelo con otra capa de esmalte en gel. Retira el colgante de la base. Adjunta una cinta. Resultó ser un producto floral muy delicado en un estilo inspirado en Provenza. Te diremos cómo darle una nueva vida a una botella de plástico. Corta la botella en trozos. Cubre la base de una plancha con papel de hornear. Aplica las piezas de plástico a la plancha. Los bordes se derriten y ya no están afilados. Ahora necesitas un punzón y aros. Usa el punzón calentado para perforar los agujeros. Conecta las piezas de plástico entre sí. Tienes un collar interesante hecho de plástico. ¡Se ve muy elegante! Y ahora haremos talas cortadas de papel y del cuello de una botella de plástico. Traza las alas sobre el plástico. Recórtalas. Dibújalos con tornos internos de las plumas y haz cortes. Cubre las alas con pintura en aerosol. Toma una base cortada para un anillo y une las alas a los dos extremos con pegamento caliente. ¡Resultó ser un hermoso anillo! ¡Tus dedos casi quieren volar! ¿Se rompió una vieja pulsera? No te apresures a tirarla. ¡Tenemos una gran idea! Desconecta los anillos. Adjunta los aros a las partes de la pulsera. Engancha un accesorio de pendiente. Pendientes asimétricos gigantes. Elegantes y muy inusuales. Para implementar esta idea necesitas una cadena, un frasco de vidrio, flores secas y una rama de flores artificiales. Vierte arena decorativa en el frasco. Usando pinzas, inserta una ramita y una flor seca. Cierra la tapa con un anillo. Adjunta una cadena. Resultó ser un tierno amuleto espiritual artesanal. ¡Así es como se ve el amor! En este truco usaremos arcilla polimérica roja y negra. Mezcla los colores en una sola pieza. Amasa la arcilla para hacer un panqueque. Recorta un cuadrado con un cuchillo. Dibuja líneas paralelas con la punta afilada de un lápiz. Dibuja ladrillos. Haz algunos arañazos. Haz un agujero. Colócalo en agua hirviendo durante 3 minutos para endurecer la arcilla. Añade más rasguños con pintura negra. Y abrocha una cadena. Un colgante en forma de pared de ladrillo. Esto es algo nuevo. Se ve muy inusual. Para esta elegante idea, necesitas un pedazo de lámina de goma espuma de color menta. Recorta una figura así. Pega hojas artificiales y pequeñas rosas multicolores usando pegamento caliente. Decora con cuentas de perlas. Elige una cinta de un color a juego. Pégala a la lámina de goma espuma. Un collar decorativo extraíble convertirá cualquier camisa aburrida en una brillante blusa festiva. Para esta idea de arete, necesitarás un carrete de hilo, aros y cuentas. Enrolla el hilo en tus dedos. Corta el hilo y corta el anillo de hilo. Coloca el hilo en el anillo. Sujeta algunos cepillos de hilo, que resultan ser flecos suaves. Decora con cuentas. Los pendientes de hilo de seda se ven muy bien. Usa diferentes colores de hilos y obtén nuevos looks elegantes. Y ahora te diríamos qué se puede hacer con una delgada línea de pesca negra. Toma algunos segmentos. Recógelos en un manojo y asegúralos al final con un nudo. Divídelos en tres partes y teje una trenza simple. Pon un poco de pegamento caliente en el borde. Corta el exceso. Todo lo que queda es asegurar los accesorios. Sujeta la punta con unas pinzas redondas. Pon el brazalete en tu brazo. Una pulsera hecha con una línea de pesca negra necesaria para los amantes del minimalismo en la joyería. ¿Te han gustado nuestros trucos para hacer joyas? Escribe en los comentarios qué idea te gustaría probar. Ponle un me gusta a este video y suscríbete a Troom Troom. Y asegúrate de hacer clic en la campana para ver videos aún más útiles y divertidos.